El técnico Jürgen Klinsmann confirmó que Landon Donovan estará contra Costa Rica el próximo 6 de septiembre. Felipe Castro nos informa desde Chicago. Buenas tardes Felipe. Hola que tal Jorge, buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros amigos televidentes. Aquí ya cerrando la participación en la Copa Oro, estamos en el Soldier Field, donde ayer se coronó campeón los Estados Unidos de esta competición. Con todos los méritos del caso derrotó a la selección de Panamá. Mucha atención porque la noticia es la siguiente. Landon Donovan estará en la selección que enfrentará Costa Rica en septiembre de cara a la eliminatoria. Según el técnico Jürgen Klinsmann, se ha ganado su campo con el rendimiento y con ese regreso que tuvo a la selección. Él se compromete a estos retos y merece todos los méritos y todos los reconocimientos. El MVP es el anotar los goles, marcar la diferencia y darle la energía al equipo. Es normal, es muy alta probabilidad que esté con nosotros en septiembre. Como detalle importante, pensando también en lo que viene para la selección costarricense, los jugadores de Estados Unidos aseguran que la selección de Estados Unidos sale fortalecida de esta Copa Oro y que para la eliminatoria será un equipo todavía más fuerte. En Costa Rica llegarán pensando en ganar y en traerse los tres puntos. Y algunas figuras de ellos, pues les extrañó muchísimo el comportamiento tico en esta Copa Oro. Que nosotros nos sorprendimos que no salieron más al ataque. Yo creo que se defendieron mucho y jugaron nomás con un delantero. Pero en casa no creo que va a ser así. Y claro, ahora estamos muy motivados. Hemos hecho cosas importantes. Ganamos la Copa Oro y ahora vienen las eliminatorias. Gracias por ver el video.